Los guardaparques de la Reserva Forestar Golfo Dulce rescataron huevos de tortugas, los llevaron a un lugar seguro y ya nacieron. Todo empezó la noche del 30 de julio cuando se recibió y se atendió una alerta por extracción de huevos de tortuga, dando como resultado la detención de dos personas y el decomiso de 78 huevos de tortuga. Meses después recibieron la noticia de que nacieron 71 tortuguitas, más de un 91% de éxito de eclosión. Según informan en la Reserva, esto se logra gracias a la información suministrada por la sociedad civil y también de Covirenas, así como la oportuna acción de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que se evitó el consumo de estos huevos y se contribuyó al nacimiento de 71 tortugas.